Canal 6 TV Los habitantes de la colonia Altavista en el municipio de Los Reyes La Paz denuncian la falta de compromiso por parte del organismo público descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de este ayuntamiento. Debido a que desde hace cuatro meses que acudió el personal de esta dependencia a arreglar la desgastada tubería de agua, dejaron la obra sin terminar, aunado a que se desperdician litros del vital líquido. Cada año, yo creo que unas cinco o seis veces se rompe la tubería. Yo no sé si no la reparan bien o lo hacen al aventador, no sabemos qué, porque cinco o seis veces y es día y noche, día y noche, como cada tercer día ponen el agua, entonces son 24 horas tirándose el agua, yo me imagino que son unos 100 mil litros o más. El peligro que corren los vecinos a esta zanja que alcanza a medir en algunos tramos más de un metro con una longitud de más de 10 cuadras de la colonia Altavista es que al colapsar la tubería de agua potable afecte sus casas, así como lo ha hecho con la vialidad. Ya se volteó una camioneta aquí, como el sábado se pone un tianguis aquí, ahí se volteó una camioneta y la vinieron entre todos, la alzaron. ¿Ustedes han acudido a las autoridades a pedir que les hablen esta realidad? Ya fueron, pero no han venido cuando estaba del otro presidente, nomás dijo que sí, que sí que iba a venir, pero nada. Otro de los problemas a los que se enfrentan los pacientes de este lugar es el foco de infección que genera la abertura, pues se acumula la basura generando fauna nociva, además del estancamiento de agua por la temporada de lluvias. Si dices que los animales vienen y ellas en sus necesidades y todo eso afecta, huela y pues eso es un poco, entonces necesitamos que se sane, que se resane, que quede bonito y ya está, es lo que queremos, es una solución que se vea y que se haga bien y que ya quede perfecto. Los afectados comentan que esta problemática la han padecido por más de 20 años, provocando que se queden sin agua hasta seis veces al año, sin que ninguna autoridad municipal les dé solución. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.